Bueno, no será sencillo, o sea, por ahí esperemos que el partido otra vez siga siendo favorable a nosotros, pero va a cambiar, o sea, va a ser otro tiempo y otro día. Bien, gracias, señor. Gracias, señor. A César Eduardo Méndez, el técnico del equipo de Cartagena. Don César, qué pena. Quizás lamentable esto de la violencia en el estadio. Pero su parecer primero para... Que no puede ser que tan poquitas personas nos dejen sin fútbol. Entonces creo que son temas muy a tomar en cuenta, muy de fondo. Se tienen que tomar medidas drásticas. Y yo creo que la gente que viene al estadio y no viene a ver un partido de fútbol no puede venir. O sea, hay que sacarla, hay que a ver cómo se radica esto. Pero yo creo que Costa Rica a nivel de seguridad tiene que tomar la decisión. Bueno, el fútbol está siendo parte de la agresividad de la gente y de los problemas que se dan. Y no podemos dejarnos llevar por delante. O sea, hay muchísima más gente que realmente viene al fútbol a verlo, a disfrutarlo y a pasar un rato bien. Y hoy no puede hacerlo por otros poquitos que lo menos que vienen es a disfrutar el partido. Si no vienen a delinquir porque realmente son gente que viene a otra cosa. Don César, sabemos el trabajo de la semana. Sabemos que ustedes hacen una gran labor estudiando al rival, estudiando la cancha, el tiempo, las condiciones. Aficionados de perilla o aficionados de calor arruinan el trabajo de ustedes. ¿Cómo los hace sentir quizás? Porque también hay que hacerle llegar un mensaje a esos aficionados que hacen eso. Es frustrante para los futbolistas, para nosotros y yo creo que para toda la gente que hoy vino a ver el partido. Yo creo que sea de Cartaginés o de Herediano, hoy la gente que estaba en el estadio, la que vino realmente a ver el partido, estaría disfrutando. El partido era intenso, se estaba jugando con muchísimas ganas, con muchos deseos. Se estaba jugando por momentos bien al fútbol. Pero bueno, esa gente hoy también estará tan frustrada como nosotros. La que vino a ver el partido y la que se tuvo que ir sin poder terminar el juego. No sé si mañana va a poder estar con nosotros o no. Pero creo que como te decía, ya es momento de que se tomen medidas más fuertes y que la gente que no viene al fútbol a verlo, mejor que no entre al estadio. Entonces, César, usted es un hombre de fútbol. Sabemos que tiene muchísimos años en esto. Tomando como ejemplo lo que usted vivió cuando era un poco más joven y jugaba fútbol acá y ver lo que está pasando ahora, ¿qué ha cambiado en estos años que hace que este tipo de cosas pasen en general? Ha cambiado el país. La agresividad no es solo el fútbol. Ha cambiado muchas cosas y la agresividad en las calles llega al estadio. Entonces, pero el fútbol podría tomar medidas drásticas como para identificar a la gente que realmente lo menos que viene a alentar a su equipo o apoyar a su equipo. Y lo peor de todo es que esto no termina aquí. Sabemos que la gente esa que viene al estadio a hacer daño, sale del estadio y lugar por donde pasa, hace daño, rompe, roba, no sé. Entonces, creo que no es solo del estadio el problema. Y el fútbol sí debería tomar medidas que ayuden a que realmente los que queremos al fútbol no pasemos por estas circunstancias, como te decía. Para mí es lamentable que 10 o 15 o 20 o no sé, o 100 que vengan y te terminen con un espectáculo de fútbol donde la mayoría vinimos a disfrutar un partido. Don César Eduardo Méndez, gracias.